Música Nuestra Madre María de San José, siendo fundadora, se comportó siempre como una religiosa más. Rehusaba siempre toda muestra de deferencia o atención especial, y cuando no podía huir de ello, lo vivía como la mayor humillación posible. En su porte externo fue siempre modesta, y las hermanas cuentan que sus hábitos, zapatos y su habitación fue siempre sencilla y simple, igual que la de todas las demás religiosas. En su humildad nunca se creyó superior a las demás, ni alardeó de ser más que otra. En el transcurso de su vida, se ocupó siempre de hacer los oficios más humildes de la casa, y salía con otras hermanas a pedir limosna. Un día nuestra madre entró al comedor de Maracay, sitio donde ella no solía asistir, dada la escasa alimentación que ella tomaba, por el ayuno perpetuo que realizó. Al momento las hermanas todas rompieron en un inmenso aplauso por la alegría de verla llegar. Al instante, nuestra madre María de San José dio media vuelta y se fue. Le demostró así a todas que ella rehusaba cualquier clase de honor. Nunca se le vio defender sus prerrogativas de superiora. Tampoco buscó jamás el aplauso, los honores, las condecoraciones, las alabanzas, ni cualquier tipo de distinción. En ocasiones, las niñas internas de Maracay le preparaban agasajos y veladas en fechas especiales de la congregación, lo que ella siempre asumió como un gesto de cariño de las niñas internas para con su persona. Porque ella nunca sintió o tomó para sí los éxitos y logros de la familia religiosa por ella fundada. La hermana Paulina Teresa nos refiere el siguiente testimonio. Cuando el hospital San José cumplió 50 años, se hicieron las celebraciones propias en Maracay. Nuestra madre María de San José quería escuchar la misa en la sacristía para huir precisamente de toda alabanza o felicitación por la ocasión. Sin embargo, para complacer a las hermanas, accedió a sentarse en los bancos de la capilla. Durante toda la prédica, dice que permaneció con la mirada baja y con una actitud de humildad tan grande que conmovía a los presentes. Durante muchas ocasiones, nuestra madre María de San José quiso ser destituida de su cargo de superiora general, lo cual por ser la fundadora debió ser vitalicio. Sin embargo, en el año 1960, cesa en este servicio y se somete en todo a la nueva superiora. Lo acepta con una conformidad total y con humildad en su corazón. Durante toda su vida, da muestra de obediencia, sometida en todo a las autoridades eclesiásticas y civiles de su tiempo. Una vez nombrada la nueva superiora general, la madre Águeda Luz de Sánchez, ella se somete con toda obediencia, disposición y docilidad. Durante su tiempo de gestión como superiora general en la congregación, se sometió a cada hermana responsable de las obligaciones que existían en la comunidad, a tal forma que llegó ella a afirmar que nunca recuerda haber tomado una hebra de hilo sin permiso de la hermana encargada de la ropería. Nuestra madre María de San José fue y se sintió siempre como los demás. ¿Y tú? Nuestra madre María de San José fue y se sintió siempre como los demás.